hola hola qué tal buenas tardes me hablo con y es tarde soy jorge ni tales del departamento de infantes salud y traumatología del hospital tardes cómo estás carolina muy bien muy bien qué bueno qué bueno sólo para corroborar algunas de las informaciones en el sistema sólo quiero que me confirmes ya de los datos certificados que tenemos acá vives en él sí primero que todo carolina cuéntame cómo está la vida bien gracias a dios qué bueno qué bueno qué bueno me alegra mucho me alegra bastante gracias a dios durmiendo mucho qué bueno y tú cómo estás cuéntame muy bien gracias a dios también qué bueno estás alimentándote bien está digiriendo la comida bien qué bueno estás evacuando bien carolina bueno ellos me dieron una santa y por el asante como que no me ha hecho no me quiere hacer efecto ok ok perfecto perfecto carolina que estás haciendo en este momento bueno yo estoy arreglándole una ropa que bueno qué bueno qué bueno estás sola estás acompañada no con mi mamá que bueno quiero que te sientes porque necesito hablar algo contigo y es sumamente importante carolina recuerda que estuviste acá tu delivery fue el 28 el día 28 pero hay un dato carolina quiero que sepas que el bebé que diste a luz a la bebé se trató de más o menos bueno antes que nada quiero que sepa que esta llamada está siendo grabada y monitoreada por propósitos de calidad no quiero que te asustes carolina estás bien ok sí perfecto bueno voy a ser claro antes que nada quiero que sepas que vas a tener que venir por el hospital más tarde y te lo voy a decir bueno a rajatabla como decimos la nos confundimos tienes la bebé equivocada esa no es esa no es sí pero la tuya está bien la tuya está sana y salva gracias a dios sólo se trató de un inconveniente en el departamento de parto donde están las incubadoras sólo que fue pero sí pero el papá está estaba ahí con ella bueno no este no es lo que pasa que luego la llevamos llamaban si luego la llevamos y ahí fue donde hubo el cruce y son bastante similar carolina las dos babies son bastante similar la médica no está la niña mía que diga del hospital y que me tienen ni que la mía ya sí sí no yo voy a llamar a luli llámame a luli bueno que está haciendo que está haciendo luli un momento que quien está hablando de fondo mi mamá pero ella está hablando de demandas y cosas así porque es que yo no como se equivocaron si ese si si el papá estaba ahí sí pero los errores ocurren escúchame carolina porque soy el doctor encabezado que está llevando este debido proceso de manera muy cuidadosa y si ustedes demandan entonces a mí me votan entonces de quién es la niña bueno ya la madre nos encargamos de ella ya eso es un departamento aparte que está lidiando con ella también traumatología está envuelto en todo lo que tiene que ver pero eso estoy tratando yo de lidiar contigo el caso de ellos esa parte y quiero que sepan tu madre está escuchando carolina si tu madre está ahí escuchando no si entonces lo que pasa quiero que sea bueno estaríamos evitando lo que sería una posible demanda estaríamos irrumpiendo porque tenemos unos fondos que estarían destinados para ustedes los padres de la de la baby amaya que bueno no es esa su baby pero estaríamos de los fondos de algunos 10 mil dólares para cerrar ese caso ahí no tiene señal la la tu madre me escucha sí sí cómo está joven cómo está buenas tardes buenas tardes sí ay yo la escuché como que en un tono media molesta hablando de demandas sí sí pero bueno hay un proceso en el que ustedes no están envuelto que es cuando la ya nos encargamos nosotros de cubrirla en la incubadora y todo eso ahí fue que ocurrió la discrepancia en cámara grabado acá en nuestras oficinas pero ya es lo que está ocurriendo está nervioso está nervioso estoy bueno serían 10 mil dólares y así cerramos el caso porque no me gustaría bueno hay que hablar con su papá que viene ahí ok ok bueno vamos a hablar con el padre no no pero 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 sí cómo está luli están dispuesto están dispuesto a ir al hospital cuando cuando podrían pasar yo voy ahora inmediatamente voy para allá perfecto pero luli tenemos acá los fondos que creamos como te comenté de algunos 10 mil dólares la niña está acá no me venga con fondo que nada de esa vaina yo voy a ir ahora mismo igual eso vez ahora mismo porque a mí nunca me quitan la niña de encima desde que a ella se la sacaron pero perfecto luli perfecto lo que depende de mi trabajo y de todo mi equipo si ustedes demandan estos colapsa voy a perder mi trabajo voy a perder mi trabajo vamos a perder el trabajo de todo el equipo que estuvo ahí soportando a tu esposa y ayudándola en el delivery luli bastante es lo que ustedes pueden hacer con 10 mil dólares qué es lo que quieren quieren 50 mil dólares o qué yo no quiero nada yo no quiero nada yo estoy bien con mi hija yo sé que es la la mía yo no quiero dinero yo no necesito dinero para eso y porque van a demandar luli entonces adiós cuando yo llegue allá y que me le hagan la prueba y yo sepa que mía lo demandó porque lo demandó pero ok si si contaluña de ustedes es que no es que no porque yo estoy 100% seguro que esa es la niña mía bueno tenemos acá en cámara registrado y serán parte de ustedes también de eso van a ver el videotaping del momento de la en el que ocurrió solo quiero que sepas que este proceso lo estoy llevando a cabo y si demandan llevan a cabo una demanda nosotros y todo el comité de doctores vamos a perder nuestra licencia luli esto es bastante grave hermano a mí a eso a mí no me importa eso son culpa de ustedes porque está diciendo cosas que no son porque yo estoy al mil por mil que es la mía porque yo estaba ahí presente cuando nació le corté el ombligo me la llevé hasta la habitación todo todo absolutamente todo incluso la niña está no se parece mucho a usted a la que ustedes se llevaron a la vez parece tanto a ustedes el luli no lo ha podido notar el buchú y ok yo sueja el fue que le mandó hacer la broma telefónica carolina esto es una broma telefónica luli brother disculpa más yo soy relajado si yo soy de la semilla yo le dije que esa broma no está realmente pregunta oye ya yo lo voy a decir ahora mismo que con eso no se relaja pero yo se los voy